Bueno, ahora me vas a contar qué cosas haces con Belén. ¿Las buenas o las malas? A ver, empecemos por las malas. Me corta la soña de los pies, me hace comer espinaca y me hace tomar toda la leche. Y si esto te parece poco, me hace dormir muy temprano. Es un plomazo. Bueno, ahora contame las cosas buenas. Sí. Además, mi mamá, cuando se tuvo que ir, le pidió a Belén que me cuidara. ¿Y vos la querés mucho, Belén? Sí, la amo. Y cuando me voy a la cama, si ella no me da un besito y me dice que me quiere, no me puedo dormir. Gracias, mi amor. Pasen, por favor. Gracias. Uy, bien, saca. ¿Ya terminaron? Sí. Y he resuelto que se haga una nueva visita y una nueva evaluación socioambiental. ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias, doctor. Es impresionante. La verdad, no te podés quejar. ¿Cómo? ¿Cómo estás, chica? ¿Cómo? No, no me puedo quejar de nada. Estoy con las dos personas que más quiero en el mundo. ¿Y? Y con el juez me fue tan bien. Bueno, ahora te tenés que tranquilizar, ¿eh? Y pensar que todo, absolutamente todo, va a salir perfecto. Sí, me van a dar la guarda de sol. Y todo gracias a vos. Te quiero. Yo también. Tenés que pensar que yo no soy mago. A ver si te van a dar la tenencia de sol es porque, bueno, vos te la mereces. Bueno, señorita, yo me tengo que ir. ¿A dónde? Bueno, tengo que salir con una chica y después... ¿Con quién, con quién, con quién? La voy a llevar a mi hermana al médico. ¿Cómo está ella? Bien, bien. Está muy bien. Por suerte, los médicos dicen que ahí está mejor y además tienen mucha fe en un tratamiento nuevo que le van a hacer. Bueno, a mí siempre me cargan que yo me la paso ayudando a todo el mundo, pero ahora me está superando ampliamente. ¿Yo? No. Lo que pasa es que vos ayudas a la gente de manera espontánea. En cambio, yo solamente ayudo a los que quiero. Nada más. No hagas un duro conmigo. Yo sé que en el fondo tenés un gran corazón. Y aunque te esfuerces por disimularlo, nunca voy a cambiar de opinión. ¿Y qué más te dijo, Pochi? Que sale todo el tiempo con minas. ¿Te parece poco? ¿Qué? No lo puedo creer. Hubiera jurado que estaba enganchadísimo con vos. A mí no me interesa. Por mí que se muera. Perdón, ¿por qué me miran así? Porque la que está muerta sos vos, pero por él. Escúchame una cosa, Enata. Si vos no querés que yo te ponga esta taza de sombrero, mejor cállate la boca. Bueno, Clara, puede ser que él se haya querido hacer el canchero para darte celos. No, no, no creo que sea tan nable. Mira, si está asesorado por el facha y el tano, seguro. ¿A vos te parece que lo hizo por eso? No sé. Yo por las dudas voy a hablar con Piojo, a ver si puedo descubrir algo. Bueno. No. Vamos a dejar.